Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, en el vídeo de hoy os traigo un DIY de moda y vamos a hacer una de las prendas que más en tendencia está en este 2023 que son estas faldas midi o incluso maxi vaqueras a mi me gustan especialmente las que tienen una apertura frontal así que ese es el diseño que vamos a hacer juntas pero si quisieras podrías adaptarlo y hacer un diseño que a ti personalmente te guste más y para este DIY lo único que vamos a necesitar es un pantalón vaquero que ya no utilicemos y que sí que os recomiendo que no sea de estos como muy muy pitillos, super skinny para tener un poquito más de margen para hacer y deshacer luego yo personalmente he utilizado máquina de coser para este DIY porque es una costura sobre todo bastante larga pero podrías hacerlo a mano perfectamente sin problema así que además del vaquero pues también vamos a necesitar hilo, aguja y poco más así que vamos allá este es el pantalón que voy a utilizar, es un poco anchito como os decía pero ajustado en la cintura y es de una tienda de segunda mano, me costó como 5 euros así que si no tenéis uno acorde a este DIY igual esa es una buena opción voy a empezar descosiendo toda la costura interior, digamos la que cierra las perneras de ambas piernas y voy a utilizar un descosedor pero si no tenéis podéis utilizar también una tijera poquito de supervisión de limón más de limón impidiendo un poco la tarea limón al final voy rompiendo los hilos que forman esa costura y cuando ya tienes algunos rotos simplemente con tirar es suficiente y cuando ya tengo todo descosido voy a cortar al ladito de la costura central porque este piquito lo quiero mantener quiero que se vea esta costura bien hecha con máquina por un profesional que obviamente no soy yo así que la quiero mantener pero necesito moverla un poco así que la cortamos con unas tijeras y chin pull ahora voy a doblar el pantalón de manera que haga coincidir como la parte del culete porque esto lo vamos a tener que quitar y utilizando una no regla en mi caso, regla en tu caso si tienes, yo uso un cuaderno voy a marcar una línea totalmente recta para quitar este piquito que ya no nos hace falta y en la parte de delante pues esa costura que hemos dicho que íbamos a recolocar la recoloco para que me cierre la falda a mi gusto y también en esta parte de aquí vamos a necesitar hacer un dobladillo para dejar esto bien cerrado porque evidentemente antes estaba junto con la otra parte de la pierna, la pernera y ya no, así que hay que dejarlo bonito le he dado ahora la vuelta al pantalón porque lo vamos a coser así como veis aquí están mis marcas y por aquí vamos a coser vamos allá pues aquí como veis estoy cosiendo esa partecita de la que hemos hablado que iba como para recoger el culete y ya no nos va a hacer falta porque ya no es un pantalón y ahora estoy cosiendo la parte delantera esa costura que hemos dicho que íbamos a recolocar pues la recoloco como es un trocito muy pequeño esto lo voy a hacer a mano y así puedo además como estratégicamente esconder un poco más mi costura que no quiero que se vea que como veis estoy haciendo con hilo del mismo color precisamente para eso para que sea una mantirjilla encubierta que solo tú y yo sabemos por último voy a cortar la falda porque a mí el pantalón prácticamente me arrastraba y tampoco la quiero tan tan larga pero he de decir que me aventuré y me hubiera gustado al final haberle dejado unos centímetros más así que recomendado que primero te la pruebes incluso con los zapatos con los que te la quieres poner y ya luego decides por dónde cortar no seas tan ansiedad viva como yo por favor y ya está espero que te haya gustado mucho el vídeo ahora mismo te dejo con los resultados pero si te ha gustado por favor déjame un like para que yo lo sepa y te puedes suscribir aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse porque es gratis y así no te pierdes ninguno de mis vídeos muchas gracias por verme un día más nos vemos en el próximo vídeo o en mis redes sociales si tú quieres que te las dejo por aquí y te mando muchos muchos besos y te mando muchos besos